Yo les tengo el mejor cuento de la noche. A ver, a ver, a ver. Resulta que estábamos ahí en la forma de Alex y yo, y las chicas también, pero nos tenían en diferentes lugares. Y de repente, que veo a Agueda López. Y entra Adamari López. Sí, justo después. Adamari es la exesposa de Luis Fonsi. Como ustedes saben, y Agueda López es la actual esposa. Y yo dije, momento tenso, momento tenso. Y yo, las cámaras, deténgase todo el mundo. ¿Qué creen que hicieron? ¿Qué? Se saludaron. Como debe ser, como debe ser. Como estaba ahí tan cerquita. La que estaba cerquita, Chichi, entonces, cuéntame. No, yo la vi, no, no, yo vi. Primero saludé a Agueda, y después llegó Ada, y me encantó ver a Adamari, que fue, ella fue donde Agueda. Y la saludó. Sí, la saludó. Así es como se hace. Me encanta. Así es como debe ser. Soy su fan. Siempre, siempre, siempre. Agueda. Agueda. Ag need to. Agueda. Fogi Geoghe.